Hace unos días el novio de Janet García hizo público a través de redes sociales su rompimiento con la chica del clima de hoy. Según Douglas Martin decidió romper con Janet para dedicar tiempo a los videojuegos, pues se acercaba un torneo de Call of Duty en el que Elga Mary iba a participar y no tendría el espacio suficiente para atender a su novia. Janet comentó para el programa hoy que se sentía triste, pero tranquila con la ruptura. ¿Me siento tranquila? Que las cosas se vayan acomodando solas. Ahora que Janet García no tiene compromisos se ha convertido en la soltera más codiciada, no solo en México sino en diversos países. Muchos hombres matarían por estar al lado de la guapa conductora y, según te notas, uno de ellos es nada más y nada menos que Luis Miguel. Los rumores dicen que el sol ha intentado tener acercamientos con Janet a través de Jorge el Burro Van Ranking, quien trabaja con García en hoy. Janet no desmintió que las especulaciones fueran mentira y esto fue lo que dijo, hay muchos rumores. No te puedo confirmar algo porque no ha venido él directamente a decirme algo. Es una persona que yo admiro, que respeto muchísimo, que me encanta su música. En aquella entrevista, Janet García aún tenía un compromiso sentimental con Douglas Martín. ¿Será que ahora que está soltera le haga caso a Luis Miguel? En una entrevista más reciente, cuestionaron a Janet García sobre si era verdad que Luis Miguel le envió mensajes y esto fue lo que dijo. Con información de Tipnotas, Programa Hoy e Intrusos, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!